Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo de ArturoWeb.com y el día de hoy quería mostrarles a Direct TV Platinum y las diferencias que tiene el servicio frente al servicio regular, así que vamos a ver qué nuevo tenemos. Bueno, la idea de Direct TV Platinum es que tenemos a dos decodificadores en este momento sincronizados entre sí y conectados a la web y lo que nos permite hacer esto, como pueden ver en el vídeo ahorita, es tenerlo todo controlado desde el iPad, es decir, una de las ventajas de Direct TV Platinum, aparte de los canales, etc., es que podemos programar al decodificador directamente desde nuestro iPad. Acá pueden ver que actualmente estoy viendo el canal 2 en el... en el... en el proyector, en realidad que está acá. Vamos a quitar la guía un ratito. Y puedo cambiar de canal en cualquier momento. Puedo elegir entre los dos decodificadores. Acá me dice que estoy en Biography Channel, que es lo que estamos viendo en el proyector. Y tenemos la opción de utilizar un control remoto para controlar a la tele. Acá puedo cambiar de canal. Puedo ponerlo manualmente. Y si estuviera viendo una grabación, también podría controlarlo con los botones de play, pausa, etc. Ahora podemos añadir nuevos menús al panel. Acá tengo algunos ya agregados como una guía de AXN, favoritos de canales para niños y QuickTune, que nos permite cambiar de canal a los favoritos. Como tener una lista de canales favoritos. Es lo que vamos a mostrar ahorita. Ahí está el QuickTune. Pueden ver que está History History. Presiono 1. Y el televisor está cambiando automáticamente al canal que quería ver. Presiono nuevamente otro, como Cartoon Network. Y cambia directamente a Cartoon Network. Además de esto, por supuesto, tenemos la opción de ver la guía de programación completa. Nos vamos a guía. Y aquí van a ver todo lo que está sucediendo en este momento. Puedo mandarlo a grabar al decodificador. Por ejemplo, si quiero grabar Storage Wars, le doy clic. Le doy un poco de información del canal. Clic a grabar. Grabar la serie o el episodio. Lo mismo que el menú. Y listo. Lo bueno de esto, por supuesto, es que no necesitamos estar en la misma red Wi-Fi. Lo podría mandar a grabar en cualquier momento. Sin encontrarme en casa. Bueno, esperamos un ratito. Puedo compartir también el hecho de que estoy grabando Storage Wars en Twitter o Facebook. Con el botón de Share. Escribir algo y compartirlo. Y además puedo ver que tenemos en Pay Per View o películas por venir interesantes. Normalmente mostramos la función del remoto. Lo tenemos aquí. Con eso también puedo controlar básicamente, hacer todo lo mismo que puedo hacer en el control de DirectDigit. Todo desde una interfaz de tablet que me parece mucho más práctica. Sobre todo porque navegar por la guía con el control a veces puede tardar un poco. Y con el iPad me parece algo mucho más veloz. Como les decía, pueden programar todas las grabaciones, etc. Y me parece un servicio bastante interesante. Sobre todo si tenemos una tablet para poder controlar a todo el servicio. La interfaz está bastante bien hecha. Funciona súper rápido. Y lo único que tenemos que hacer para utilizarla es simplemente conectarnos con nuestra cuenta de DirectDigit. Desde, bueno, directdigit.com.pe. Anexarlo, abrir la misma cuenta con la tablet. Y se nos mostrará los decodificadores que tenemos remexados. Al servicio. Y utilizarlo como control remoto de ambos. Esto es básicamente lo que es DirectD Platinum. Así que si les interesa no se olviden de darle un vistazo. A mí personalmente me ha gustado mucho. Me gusta bastante el servicio. Sobre todo por la rapidez del decodificador. Teniendo en cuenta la lentitud que hay a veces en la competencia. Así que es una gran alternativa. Sobre todo si cuentan ya con una tablet.